Póngase una máscara. Retrase la transmisión. Buenas tardes a todos. Hay que cubrir mucho hoy, así que voy a empezar de una vez hablando de lo que es obvio, que la costa oeste de los Estados Unidos sigue viviendo una ola de calor increíble. Hemos descrito este sistema como un domo caliente, no solamente en California, sino toda la costa oeste de los Estados Unidos. Eso ha llevado a que hubiera muchas advertencias de bandera roja, incluyendo un número significativo de rayos en las últimas 72 horas. 10,849 rayos y relámpagos solo en los últimos días, incluyendo, y hay que repetirlo, el prospecto de un récord mundial. Temperatura de 130 grados aquí en el estado de California. 130 grados aquí en el estado de California, que es una marca histórica en la historia humana en Death Valley. Hemos visto actividades de incendios forestales como consecuencia de esta ola de calor y como consecuencia de todos estos rayos. Actualmente, tenemos cerca de 6,754 fuegos forestales desde el comienzo de este año. El contraste con el año pasado, como pueden ver en la transparencia, es donde estábamos el año pasado. En vez de más de 6,700 incendios forestales de este año, el año pasado eran 4,000. Habíamos luchado contra 4,000 incendios el año pasado. De modo que esta temporada de incendios ha sido muy activa. Y no es sorprendente que la actividad se ha formado en un número de condados a lo largo de la costa de California. Hemos declarado un estado de emergencia estatal ayer. Eso nos ayuda a tener recursos para combatir contra estos incendios, tanto dentro del estado como en el sistema mutual con otros estados en el oeste. Y ya hablaremos de eso en un momento. Obviamente, estaremos atrayendo recursos federales. Entonces, actualmente, estamos luchando contra 367 incendios conocidos a nivel de todo el estado. Son los conocidos. Digo conocidos porque cuando ven esta cantidad o este número de relámpagos, desde junio del 2008 fue la última vez cuando tuvimos la mitad del número de rayos en el 2008, en junio. Es algo memorable. Fue una fecha memorable en el estado de California, particularmente aquí en el centro de operaciones. Y el trabajo que tuvo que hacer, Cal Fire, para lidiar con esos relámpagos fue casi la mitad. que fueron marcados en esa fecha comparado con más de 10,000 en los últimos días aquí en el estado. Y conforme sigan ardiendo esos relámpagos, es difícil determinar el número total de incendios. Y tendremos más adelante la oportunidad de ir a partes más remotas del estado. Decimos que son 367 incendios conocidos basados en la actividad de relámpagos, pero el prospecto es muy real de que el número sea mayor. Pero el número que nos da más impacto tal vez actualmente son los 23 incendios mayores, que son incendios complejos, que arden aún en un área de múltiples incendios no concentrados juntos, sino en un espacio general cerca de o dentro de un área geográfica aproximada. Entonces, son 23 los incendios mayores con los cuales estamos lidiando actualmente, agresivamente, a través de nuestros esfuerzos a nivel local, federal y estatal. Aquí les diré de algunos que queremos subrayar en los últimos días, el incendio Apple en Riverside. Son incendios cerca del condado de Los Ángeles, el de Lake. Verán qué tan contenidos están. Hay mucho progreso, ha habido progreso en el incendio Apple, que hemos podido dedicar recursos de California al norte de California para lidiar con ese incendio donde ha habido la mayor parte de estos relámpagos y estos nuevos incendios. Como pueden ver, el incendio Lake está conteniéndose en números mayores. Tenemos la confianza de que hemos podido ya abarcar los incendios en esa área. Y cuando habla del 35, 40 por ciento y no hay condiciones mayores que cambian, por ejemplo, el viento, la humedad, etcétera, eso nos da una cierta confianza en la capacidad de nuestra línea de lucha. Los trabajadores, los bomberos que están luchando, ¿por qué no se esparzan? Sigue siendo activo, por supuesto, pero hemos visto, lo hemos visto que está contenido muy claramente. Y estos son incendios en los cuales todavía no hemos visto la contención. Incendios nuevos. Este es un complejo de relámpagos en CZU en el área de San Mateo, Santa Cruz. Son complejos, complejos. Son 22 incendios dentro de ese complejo CZU en los cuales estamos trabajando agresivamente para contenerlos. El complejo de relámpagos LNU también son varios incendios cerca del condado Lake, condado Napa y también en el condado de Sonoma. Estos incendios están creciendo también por los relámpagos y estamos trabajando agresivamente para contenerlos cerca de los incendios también en Carmel y el fuego o el incendio Jones, que ha tenido mucha atención recientemente cerca de Grass Valley y Nevada City. Es un incendio forestal. Ha habido algunas evacuaciones. Se ha contenido en un 5%. Parece modesto, pero hay una sensación clara de optimismo de que ese incendio nuevamente se va a disipar rápidamente conforme cambien las condiciones del viento y de la humedad. Pero, sin embargo, estos son los incendios más grandes con los que estamos lidiando en tiempo real. Son 23 a lo largo del estado de California que hemos marcado como, entre comillas, incendios mayores. Que realmente son cientos de incendios a través del estado por esta extraordinaria situación de clima que estamos sufriendo ahora por los relámpagos. Entonces, esto es lo que hace el estado. Estamos muy familiarizados con estos retos. Todos los que nos están mirando están familiarizados con los retos de los incendios forestales en California. Pero no hay duda de que, aunque el año pasado tuvimos agudeza importante de incendios, el de Getty y otros también importantes en el sur de California, el número total de incendios fue sustancialmente menor de lo que estamos viviendo hoy en día. Y lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas, ciertamente ha estirado los recursos de todo el estado. Y habiendo dicho eso, ahora estamos en una mejor situación de qué tan preparados estamos. Y lo hemos visto en los últimos meses. Hemos estado hablando de nuestros esfuerzos en gerencia de la vegetación. Hemos anunciado una ayuda conjunta con el compromiso de California de lidiar con nuestra gestión de vegetación y de bosques. Son nuevos trabajos conjuntos que estamos haciendo con el servicio forestal de los Estados Unidos y también con la legislatura de California. Otra ayuda que estamos recibiendo a pesar de este reto histórico con lo que nos falta, con los déficit que tenemos en el presupuesto. Hemos podido aumentar el presupuesto de Cal Fire por 87.5 millones de dólares para poder atraer a bomberos a tiempo completo. Adicionalmente a eso, reconociendo que estamos empezando a ver actividad después de que se firmó el presupuesto que potencialmente nos llevó o nos llevará a estar donde estamos hoy en día. Estamos complementándolo con otros 72.4 millones de dólares y la disponibilidad es para bomberos temporales. Son nuevos bomberos que estamos atrayendo al número total de disponibilidad de personal para Cal Fire. 830 de esos han sido traídos ya aquí durante las últimas semanas. Ese complemento llegó en un momento perfecto. Ciertamente ahora estamos beneficiándonos de esos nuevos bomberos y esos recursos. Por cierto, junto con el personal de Cal Fire que hemos traído, también estamos complementando el trabajo en el Cuerpo de Conservación de California y esos miembros del cuerpo son parte de los 74.5 millones de dólares. Ellos se están presentando y están trabajando en la línea de fuego, ayudando a apoyar a nuestra Guardia Nacional y a los bomberos locales y al personal que está ayudando a nivel estatal y federal. Hemos pedido lo que llamamos EMAC. Esto es un programa de asistencia para los estados en el oeste del país. Hemos pedido 375 camiones EMAC que vengan de otros estados y tuve el placer y quiero agradecer públicamente al gobernador Ducey de Arizona por su apoyo. Ellos han enviado equipo aquí al estado de California. El gobernador Sislak en Nevada, ellos enviaron equipo también a California. Y hay un pedido pendiente del gobernador Abbott, también públicamente de Texas. Ellos van a estar enviando también personal y equipo de apoyo para estirar estos pedidos el hecho, el esfuerzo que están haciendo. Definitivamente estamos claros en que es una gran ayuda. Estos incendios a través de todo el estado están creando presión sobre los recursos en todos los estados, lo cual incluye también el noroeste del Pacífico, las áreas de la costa, el estado de Washington, Oregón, etcétera. De modo que esto complica la imagen y es un momento de grandes retos, pero un momento con el que estamos muy familiarizados y somos más que capaces de adelantarnos y hacer lo posible para que este momento sea un momento de clase mundial con bomberos de clase mundial, equipo de clase mundial en los cuales hemos hecho una inversión sustancial en los últimos cuatro o cinco años para actualizar, he pasado muchos momentos con ustedes presentándoles equipos y tecnología de supresión de fuego, tecnología de cámaras, de satélite, reconocimiento y apoyo en general con la Guardia Nacional dentro de otros y nuestros trabajos en conjunto que estamos haciendo localmente y a nivel federal, así como algunas de las procuraciones de equipo o disposiciones de equipo, trabajo que hemos hecho, que antes se hacía con equipo que venía de la era de la guerra de Vietnam con los helicópteros Huey, ahora usamos los helicópteros Black Hawk y otro equipo más actualizado. De modo que hay más seguridad, estamos apagando incendios con mejor capacidad y efectividad y también trabajo nocturno. Todo esto lo estamos poniendo a la disposición de nuestro personal y estamos estrechándolo o estirándolo, perdón, a través de todo el estado y estamos obteniendo el apoyo de nuestros amigos y socios en los estados del oeste y estamos muy agradecidos. Estos eventos de clima tan especiales están, por supuesto, creando problemas con los flex alerts, las alertas de flexibilidad. Estamos viendo que hay problemas los viernes y los sábados, pero no pasó nada el lunes ni el domingo ni tampoco ayer martes, que es una buena noticia. Estos apagones los hemos logrado eliminar el lunes y el domingo. pudimos tomar acción de emergencia con órdenes ejecutivas para poner en práctica un número de estrategias muy seguras para bajar el consumo de energía aquí en el estado de California y también para utilizar de modo temporal, temporal, fuentes de energía suplementales, trabajando con el DWP, el Departamento de Agua y Electricidad de Los Ángeles y con otros socios para traer a nosotros más electricidad hidroeléctrica o fuente de energía hidroeléctrica. Estamos creando más o trayendo a colación más fuentes hidroeléctricas que anteriormente. Quiero agradecer a nuestros proveedores, no solamente a los servicios de energía propiedad privada, pero también las unidades del estado en horas críticas desde las 2 a las 9 de la tarde. De modo que de las 3 a las 10 en los últimos días, y esto ha sido algo exacto y preciso, hoy estamos tratando de flexibilidad la energía desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hoy creemos que será otro reto, pero estamos a la altura. Ustedes están a la altura, lo han comprobado. El domingo en la noche lo probaron, el lunes lo probaron, lo hicieron el martes anoche. Pero estamos buscando ahora más de 4,700 megavatios de energía. Es lo que se requerirá hoy por las altas temperaturas y mañana creemos que eso bajará a unos 4,500 y el viernes tal vez a 4,300, 43,000, perdón. Esta noche estamos viendo que es la última noche en la que necesitamos que todo el mundo haga todo lo posible para hacer un uso flexible de su energía. Les mostraré una transparencia en un momento. Verán qué significa eso a nivel personal, pero quiero reconocer el trabajo que se ha hecho por algunos de los proveedores de energía y productores de energía y a la vez consumidores también en este estado. No solamente el estado de California, pero sus operaciones que han estado abombando agua, no solamente beneficiándose de la electricidad, sino formando también electricidad hidroeléctrica. También pues lo que se hizo con Tesla, también Chevron y Marathon, los cuales ayudaron a nuestros esfuerzos por todo su buen trabajo, los buques en puerto que están generando electricidad o consumiendo, mejor dicho, electricidad, que realmente se unieron a nuestro esfuerzo el domingo, lunes y martes. Así que muchos compañeros, mucha participación, mucha ayuda en conjunto, que ha sido eso por los usuarios y los proveedores. Y cada uno de ustedes que nos han ayudado a superar estos días de un modo que ha sido sorprendente y sobresaliente considerando lo que hemos anticipado. Quiero agradecerles a todos ustedes y a los consumidores en particular por su reducción del uso de energía. Y quiero recordarles que tenemos una investigación y tenemos que ayudar y colaborar con la PUC, el sistema de operación independiente, que nos va a dar una respuesta a un pedido que yo les hice en cuanto a responsabilidad conjunta, porque tienen que prever la necesidad de uso de megawatts y tienen que fijarse exactamente en cómo, en qué es necesario para procurar y producir y también en cuanto a las aplicaciones con el Departamento Reglamentario de la Energía. Pero hay que hacer esta investigación para saber qué implicaciones hay para el futuro para que esto no vuelva a pasar más nunca. Estamos trabajando agresivamente para asegurarnos de que así sea. Recordaré a la gente, esto lo mencioné ayer como comentario público, que un día típico de verano estamos utilizando cerca de 38,000 megavatios. Hoy, con el uso flexible, estamos cerca de 47,000 megavatios de energía. O sea, que más de 47,000 es, lo típico sería 38,000 megavatios en un día de verano típico. Claramente, tenemos mucho trabajo que hacer y les recordaré a todos lo importante que es enfriar su casa y su oficina a través de la noche, hacer lo posible para fijar sus termostatos a 78 o más grados Fahrenheit entre las 2 y las 9, porque eso es lo que estamos proyectando que será el momento o el periodo de tiempo más importante el día de hoy. Traten de hacer lo posible para impedir utilizar su secadora, su máquina de lavar, y hagan ese tipo de trabajo antes de las 2 de la tarde o después de las 9. Seguramente, todos podremos flexibilizarnos con estos esfuerzos. Esta es la última noche de sacrificio en cuanto al uso de energía. También quiero que hagan lo posible para apagar todas las luces innecesarias en lo posible y quiero agradecerles por todo lo que han hecho en las últimas noches por haberlo hecho. Y ahora quiero dirigirme a lo que está pasando con el número total de casos positivos en el estado de California. Tenemos retos, no solamente con energía, retos en cuanto a las condiciones de los incendios forestales, pero también hay retos aún en cuanto a nuestra pandemia. Los números son 6,164. Ese es el número de casos de personas que hemos probado y que mostraron positivos. El promedio son unos 7,539 en promedio. Esa tasa de positividad es 6,6% en las últimas dos semanas. Hemos probado aproximadamente a 120,000 individuos en un día típico. Y como promedio, es importante que sepan que esto es un hito, que hemos hecho pruebas sobre más de 8 millones de personas aquí en el estado de California. 8,1 millones de personas han recibido la prueba en este estado. Entonces, la tasa de positividad a través de 14 días, 6,6%. Siempre se nos pregunta, y yo hago el comentario en cuanto a la tasa de positividad de 7 días, es 6,3%. 6,3% de positividad en 7 días y en 14 días, 6,6%. Hemos visto una disminución en el número de hospitalizaciones a través de esos mismos 14 días. Cerca de 17% de disminución en hospitalizaciones. Y debo notar que las hospitalizaciones han bajado 0,1% ayer. 0,1%. Había aumentado modestamente en el día anterior. Por este gráfico, ven que hay una cierta estabilización en cuanto a la... Hay una especie de estancamiento en el número de hospitalizaciones. De modo que en las últimas semanas hemos visto que se ha movido en una posición muy beneficiosa. Y en los últimos días, tal vez no es corriente todavía y generará titulares, pero sí se mantiene con cierta estabilidad. Y esto es algo que nos debe preocupar. Y debemos redoblar nuestros esfuerzos para reducir el estrés sobre nuestro sistema hospitalario. Ese estrés representa el 7% del número total de hospitalizados en el estado en cuanto a pacientes de COVID-19. Las hospitalizaciones bajando también. Y así como ellos también, los internamientos a cuidado intensivo han bajado también. La hospitalización de cuidado intensivo ha bajado ayer 1% en cuidado intensivo ayer. Pero no es disimilar, no es diferente de las hospitalizaciones en general, que hemos visto una vez más en los últimos días. Un poco de rebote, subiendo poquito, bajando poquito, igual como el cuidado intensivo. Esto representa ahora un 19% del total de... Perdón, los pacientes de COVID-19 representan un 19% de los hospitalizados en el estado. Hace unas dos semanas era 22% y ahora ha bajado a 19%. Tenemos 40 condados en la lista de monitoreo. Es una lista muy dinámica. La gente entra y sale de ella. Eran 42. El lunes hay dos condados que han bajado, que han desaparecido de la lista desde el lunes, que es muy alentador. El condado de San Diego y el condado Placer, ambos han desaparecido de la lista. Se espera. En cuanto a la transparencia, les puedo decir que se espera, si todo sigue igual, que es muy posible que mañana, o tal vez otra fecha más adelante, es posible que San Francisco será añadido a la lista. Eso no es cierto hoy, pero sí es posible que tal vez en dos o tres días salgan de esa lista de monitoreo, donde tendremos 39 condados. Queremos, obviamente, que la lista baje a cero. Vamos a seguir viendo esta corriente de hospitalizaciones y de cuidado intensivo que siguen bajando y ese número de 6.3% de infectados positivos que siga bajando también y que haya estabilización a través de un periodo de tiempo extenso, 14 o tal vez 21 días. Si es así, estaremos entonces en posición todos de celebrar la posibilidad de una modificación de nuestras normas de quedarnos en casa y reglas de operación en negocios y requisitos de lugares públicos. Y eso bajará un poco la ansiedad de la gente en cuanto a que esto sea un estado permanente. Esto definitivamente no es un estado permanente. Nosotros sí veremos una disminución. Estamos viendo una disminución en transmisión de COVID-19 y estamos haciendo lo posible para prepararnos. Y muchos creen que habrá una segunda ola en el otoño. Créanme que eso pasará y navegaremos eso con inmunizaciones de alta calidad, con terapéutica de alta calidad. Créanme que mostraremos que somos más robustos y más resistentes que nunca como sociedad y como economía de ahora en adelante, yendo hacia el año próximo. Con eso, pues les recuerdo una vez más que la mejor forma de avanzar en esa causa colectiva que nos une a todos sin importar dónde están políticamente o qué creen ustedes acerca de la distancia social y otros puntos como practicar higiene práctica. Les aliento a todos que estemos pendientes de llegar a ese lugar de la manera más rápida posible. Y para lograrlo hay que hacer lo responsable, ponerse la mascarilla, distanciarse físicamente de los demás, seguir practicando la higiene y obviamente eviten combinarse o juntarse, digamos, con otras personas. Es algo que hemos visto con frecuencia y obviamente es muy tentador por el calor y por actividades que muchos de nosotros gustamos de participar en ellas en los fines de semana a pesar de luchar con estos elementos en el estado. Bueno, pues nuestro reto ahora es con el número de incendios creciente en el estado de California. Hemos dispuesto de todos los recursos posibles en el estado. Tenemos liderazgo sobresaliente en posiciones clave. En el estado, Mark Goladuchi es el jefe de servicios de emergencia aquí. Este es el centro de operaciones del estado con un personal completo, ayudándose mutuamente el personal unos a otros aquí, todo bajo un mismo techo, monitoreando la situación dinámica en tiempo real. Y el líder es el jefe Porter de Cal Fire. Ellos todos están haciendo lo posible para poder cumplir con las necesidades del estado, no solamente para brindarnos energía, pero también para resolver todo lo que está pasando con los incendios forestales y para seguir manteniéndonos bien enfocados en mitigar la transmisión del COVID-19. Esa es la reseña de hoy. Como siempre, muy contento de tomar preguntas. El gobernador, una escuela privada en Sacramento continuó las clases presenciales después que reclasificaron a los maestros como trabajadores de guarderías. Ahora, ¿podrían hacer las escuelas en el resto del estado? ¿Y piensa usted que hay algún resquicio para evitar la orden? Bueno, en cuanto a la escala y a cuánto se esparció, yo no lo he visto. Cada uno de estos instancios es único y especial. En los últimos días, el lunes, hubo una pregunta acerca de una escuela en Fresno, California. O sea, en cada comunidad, pues tenemos más de mil distritos escolares en el estado. Ustedes verán que hay estrategias diferentes, la gente haciendo pruebas o probando, o mejor dicho, estirando las normas del estado en cada caso. En muchos de estos casos, quiero agradecer a los oficiales de salud y los líderes del condado locales por su resistencia y diligencia y por poner en práctica y hacer respetar todas las normas. Les aliento a que sigan haciéndolo por ninguna otra razón, sino simplemente para asegurarnos de que los jóvenes, nuestros estudiantes, se mantengan saludables y seguros, los maestros, el personal. Tenemos un protocolo, tenemos un proceso donde la gente, para que la gente no siga en esa lista de monitoreo en 14 días, donde si están en la lista no pueden dar instrucción personalmente. Yo, por supuesto, que estoy muy ansioso de que los niños vuelvan a ese entorno escolar en persona. Pero la forma más rápida de hacerlo es escuchar y respetar las normas de los oficiales de salud. La evidencia es clarísima, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, de que la manera de hacerlo responsablemente y seguramente es considerar cuáles son las tasas de infección y de transmisión de este virus y qué tan grande es el impacto sobre las actividades de cualquiera de estos lugares donde son las escuelas. Así que hay que seguir siendo vigilantes. Por eso pongo tanta energía sobre esto, sobre los reglamentos, sobre las recomendaciones. Por eso les aliento a todos ustedes, los que están haciendo lo correcto, a que sigan practicando y para que sigan siendo el ejemplo que todos queremos ver en el Estado. Hola, gobernador. Usted dijo que estaba dispuesto a tomar esos 300 dólares de prestaciones de desempleo que el presidente había ofrecido. ¿Nos puede actualizar dónde se encuentran? ¿Cuánto es que los californianos esperan estos cheques? ¿Qué estatus tiene California? Hemos estado muy activos con la administración federal. Hemos trabajado para resolver los protocolos y procedimientos y seguimos esperando por un poco más de claridad y recomendaciones claras. Pero hacemos lo posible en las solicitudes para cumplir con lo que piden ellos. Estamos dentro del primer grupo de Estados que va a recibir ese dinero. De modo que estamos trabajando arduamente. No me estoy alejando de eso. Algunos estados, notablemente, no están interesados en esperar. Nosotros, desde el día uno, hemos definido nuestro interés y hemos procesado ese interés formalmente en conversaciones y en solicitudes, en formularios con nuestros contrapartes federales. Y tan pronto como tengamos claridades sobre todos los detalles, publicaremos exactamente cuándo serán recibidos esos dólares. Hola, estamos viendo esta pandemia en las personas más pobres, azotados más. ¿Qué se está haciendo para ayudar a aquellas personas de escasos recursos para ayudarle con este triple juego? Por ejemplo, ayer estuve con el alcalde Steinberg. Esto es un ejemplo claro que les puedo dar. Fuimos a un centro de llamadas en Sacramento, uno de tres centros de llamada que tienen en la ciudad, y son tres de 100 que hay en todo el estado. Este es un ejemplo de lo que se está haciendo a nivel local, nuestro apoyo y asistencia en lo posible y a la extensión posible en el estado y con los contrapartes del condado para apoyar esas actividades, particularmente no solamente con gente de bajos recursos, pero también personas que están en las aceras, en la calle y tal vez necesitan un poco de ayuda de los elementos para no estar a la intemperia. Vimos que había gente que necesitaba una hora simplemente para recibir agua y para enfriarse un poco. Otros pasaron más tiempo. También hablaron con trabajadores sociales. Han pasado algo de tiempo recibiendo información en cuanto a cómo pueden recibir apoyo más permanente también. De modo que todo eso es parte de una estrategia general y un plan general, pero estos centros de llamadas son fundamentales en el esfuerzo y ese es un ejemplo específico del trabajo que se está haciendo en el estado. Hola, gobernador. En su declaración de declaración por los incendios, usted dijo que nuestro sistema de asistencia mutuo está estresada y es una reducción en el equipo de bomberos. Ahora también algunas personas dicen que estamos escasos de bomberos. ¿Es cierto esto? ¿Y deberíamos haber estado mejor preparados? Es todo lo contrario. Hace unos meses llamamos, hicimos una llamada de conferencia declarando eso, no lamentándolo. Nos preparamos justamente y específicamente, y esa es la razón por la que hemos hecho un suplemento de 72.5 millones de dólares para contratar a 858 nuevos bomberos con experiencia y 830 ahora que ya han sido contratados a través de las últimas semanas. De modo que específicamente por esa preocupación fue que salimos y publicamos nuestra propuesta y nuestro plan, hemos podido atraer esos dólares, hemos contratado y entrenado a esos bomberos y están ahora ellos en el campo trabajando. Buenas tardes. El Departamento de Salud Pública ha recibido una carta del condado de Riverside que quieren abrir más negocios a principio de diciembre, lo pueden hacer de una manera segura y quiere que levantar el marco del Estado, que lo quieren menos del 14%. ¿Qué responde usted? ¿Qué métricas está utilizando usted en este momento? Hemos sido muy claros en varias ocasiones, el lunes y la semana pasada también, que estamos trabajando con oficiales de salud a través de todo el Estado, oficiales locales de salud, criterios más dinámicos y más claros en cuanto a cualquier cambio subsecuente de nuestras órdenes de salud a nivel del Estado en cuanto a abrir ciertos sectores de negocio en el Estado. Hemos estado trabajando con propuestas, no solamente con nuestros compañeros estatales y locales y los formalizaremos a través del fin de semana con oficiales locales de salud y lo publicaremos la semana que viene y verán los detalles de nuestra estrategia en cuanto a abrir cuando veamos data que muestre estabilización basados en nuevos criterios y nuevas condiciones. Pero esto vendrá del Estado de California y nosotros presentaremos un marco de referencia claro que será adoptado en el espíritu de la colaboración con oficiales de salud locales, pero con el reconocimiento y la comprensión de que nosotros hoy, basado en lo que hemos visto en el resto del mundo y el resto del Estado y con nuestras experiencias propias, basado en todo eso unos cuantos meses hacia atrás. Muchas gracias, gobernador. Usted mencionó esto antes, pero puede tomar un momento para hablar acerca del impulso, el momento importante de California, encarándose a tantas emergencias devastadoras. Necesitamos un cambio de paradigma para lidiar para la energía. Tenemos que convertirnos a precios para los clientes, para los incendios. Tenemos que estar poblando esta interfase. ¿Tenemos que tomar medidas dramáticas así? Hemos estado procesando muchos protocolos nuevos y nuevas recomendaciones y estrategias. Mucho de eso vino de nuestro trabajo que hicimos muy específicamente sacando de la bancarrota a PG&E y en muchas ocasiones en este edificio y en otros lugares hemos hablado de lo que estamos tratando de proponer en cuanto a nuestra política de energía en el Estado, a tener más la adquisición de energía más sensible a precios, también una estrategia más dinámica y flexible. Ahora que estamos en la transición hacia fuentes renovables 100% en el 2045, hemos presentado detalladamente estas estrategias y estaremos trayéndoles a ustedes más información en ese espacio, incluyendo el interfase entre la tierra y los usuarios que usted mencionó, parte de la interacción y preocupaciones que hay dentro de nuestros terrenos forestales y nuestros terrenos urbanos. Y desde hace 50 años atrás y también en los momentos del año 1849, cuando se entró aquí buscando oro. Estas experiencias las hemos visto a través de la última década en particular con los incendios forestales. Basado en todo lo que acabo de decir, el futuro es un momento de grandes retos, muy dinámico, pero eso ha sido en la historia desde el comienzo, desde que alguien dijo, go west, young man, go west, vete al oeste, vete al oeste. Es la dinámica que ha existido siempre en el Estado de California. Si ven las cubiertas de la revista Time en 1942, hablando de incendios forestales, que tenemos que cambiar el paradigma de nuestra forma de vida, etc. Tenemos que pensar en la demografía, tenemos que hablar de nuestra tecnología, tenemos que pensar en la globalización, de modo que es la naturaleza de nuestro mundo, es dinámico y tenemos que ser adaptables y flexibles. Y eso es exactamente el punto de vista que tenemos. Este es un Estado muy resistente y muy flexible y superaremos este momento, como lo hemos hecho en el pasado. Y en muchas de estas condiciones, tal vez se nos están acumulando y apilando contra nosotros, pero muchas son familiares para nosotros. Hay protocolos, hay procesos, hay procedimientos y hay pensamiento a largo plazo. Eso para responder al punto de su pregunta. Es algo que ya ha ocurrido. O sea, que nosotros no nos vamos a milanar por este reto. Estamos promoviendo un avance en el Estado de California y ese es el punto de vista. Estoy muy orgulloso del Estado. El futuro pasa aquí primero. Hay retos y ellos son expresados aquí también primeros. Pero lo más importante es que las soluciones a esos retos, las respuestas a estas difíciles preguntas, son avanzadas aquí primero en el Estado de California. Hola, gobernador. Gracias por aceptar nuestras preguntas. En el condado de Orange, la transmisión del virus tal parece que se puede salir de la lista de vigilancia. Yo creo que vamos a tener unas pautas actualizadas en la reapertura del sector comercial la semana. Pero hablando de penmediólogo y expertos de enfermedades contagiosas en la Universidad de Irvine, se preguntan si los funcionarios van a ver si las escuelas reabren, no solamente las primarias, pero las secundarias y las preparatorias. Si esas vuelven a abrir, ¿alguno de los sectores también estarán en suspenso para monitorear esto por dos o tres semanas a ver si hay un brote? También nos puede dar una idea qué tipo de sectores puede que se les permita reabrir a medida que las quitan a los condados esta lista de vigilancia. Esta pregunta dentro de sí tiene parte de las respuestas. Sí, anticipamos un periodo de procesos y protocolos que serán puestos en acción y tendrán un tiempo de elemento para ayudarnos a adquirir data, para tener más confianza sobre qué tan rápido se transmitirá la enfermedad. Ha sido tradicional buscar períodos de tiempo de 14 días, incluso a través del sistema del condado de Orange y en otras partes del estado, con los cuales hemos conectado consistentemente, no solamente nosotros personalmente, sino también recibir información de personas con puntos de vista y de antecedentes muy variados. Hemos extendido ciertas consideraciones, particularmente en cuanto a abrir ciertos negocios a nivel sectorial en nuestra economía y la preocupación de hacerlo tiene consigo más tiempo para considerarlo. Por eso hablé hace un momento, tal vez no lo dije muy claramente, pero hemos hablado que estaríamos considerando 14 días o posiblemente 21 días. En pocas palabras, estamos tratando de destilar la esencia de todos estos puntos y comentarios para poder juntarlos en los protocolos y recomendaciones. Y como dije, trabajando con oficiales locales para que tengamos esto más precisamente, para que todos nos den sus comentarios en el condado de Orange, Ventura, Los Ángeles, San Diego, cualquier condado en el estado, y queremos asegurarnos de que seamos flexibles para sus necesidades también. Deseamos claramente y profundamente que se abra la economía a nivel completo y total y reconocemos claramente que hay un estrés que están sufriendo los negocios y nadie, ciertamente mi deseo es hacerlo. Quiero hacerlo más que nadie, pero hay que hacerlo de manera segura, hay que hacerlo de manera sobria, considerada, basada en la experiencia, no solamente del estado, pero la experiencia también que hemos visto a través del resto del mundo, que si usted lo hace, tiene que hacerlo de una manera muy juiciosa, muy cuidadosa, muy pensada, y el énfasis más profundo es en cuanto a cómo hacer esta modificación, cuáles son las expectativas que tenemos todos nosotros para hacerlo. Tiene que ser de una manera sostenible, no episodica, no que estamos abriendo y cerrando a cada rato. La idea es acercarnos al otoño con el prospecto de una segunda ola de manera cuidadosa. Gracias, gobernador. Algunos bomberos en el norte de California han dicho que hay una falta de recursos para ellos. El sur de California no está recibiendo el apoyo que necesita. ¿Qué se está haciendo para asegurarse que existan suficientes recursos? Es exactamente por eso tenemos el proceso IMAC. Tenemos 375 pedidos de equipo. Por eso noté el apoyo del gobernador Ducey y Cislac en Arizona y Nevada, muy agradecido por los recursos que estarán enviándonos de Texas también. Por eso hicimos este suplemento de 858 nuevos bomberos de Cal Fire temporales, 85.6 millones de dólares añadidos también como recurso para más bomberos a tiempo completo en Cal Fire. Por eso hemos literalmente puesto en la mesa miles de millones de dólares en los últimos años para adquirir más equipo, para establecer relaciones más estrechas con FEMA y con nuestros contrapartes a través de todo el estado de California. El sistema de ayuda mutua excepcional que se compite contra cualquier otro estado en el mundo. Literalmente la gente viene de otras partes del mundo a este edificio para aprender sobre el ejemplo de California. Pero crean, pero deben permitirme decir esto, lo que usted preguntó. Y es que estamos viviendo ahora incendios que no hemos visto nada como ellos en muchos, muchos años. La totalidad, si consideran ustedes 367 incendios activos de los cuales estamos enterados en el estado de California. Y una vez que empiece a desaparecer el humo, veremos el reconocimiento que se está haciendo a través del estado con ayuda nacional y federal, con la Guardia Nacional y también recursos estatales. Tendremos más claridad al respecto en las próximas horas y días. Ese es un reto de recursos donde están ellos estirados a un punto en el que no hemos visto nada parecido en los últimos años. La buena noticia es que la concentración que estamos viviendo, y ese es un ejemplo, el incendio Kincaid. Tuvimos que poner todos los recursos y pudimos hacerlo porque no teníamos el número total de incendios y la ferocidad y el daño causado a vidas y propiedades en aquel caso y en el caso de muchos otros incendios han sido documentados completamente. Yo, también el incendio Camp, los costos han sido tan increíbles, nunca hemos visto nada como eso, particularmente con estos relámpagos que hemos sufrido en los últimos días. Algunos son más remotos y tenemos que ser vigilantes. O sea que el incendio de Jones, el de CZE, el de River, el de Monterrey, estamos evacuando a gente. De modo que estamos haciendo lo posible por dar asistencia a todos ellos. Créame, estamos esperando que vaya enfriándose todo. Esperamos que también la adquisición de energía nos permita trabajar con esta flexibilidad necesaria y vamos a correlacionar eso con los pedidos de IMAC y obtener más recursos en el estado de California. Hola, señor gobernador. En estos pasados años hemos visto las agencias de bomberos rechazando la petición mutua por temor a utilizar y necesitar estos recursos en la propia comunidad. ¿Está viendo usted esta necesidad para quizás ir fuera del estado para pedir ayuda? Como que las cifras se están aumentando. Escuché 125 esta mañana, ahora son 375. ¿Hay problemas de esta ayuda mutua? No, no. Es simplemente lo mucho que se ha estirado este esfuerzo. Son muchos condados que están sufriendo por estos relámpagos y todos estos incendios. Le quiero recordar la transparencia que les mostré. Ha habido un reto en la última semana en el condado de Los Ángeles y Riverside en cuanto a cómo hemos podido atacar el incendio Apple. El trabajo que se ha hecho con el sistema de ayuda mutua es excepcional y ha hecho progreso tremendo en ese espacio. Por lo tanto, haremos progreso muy importante, les aseguro, con estos otros incendios en el estado de California. Pero el sistema de ayuda mutua, Mutual Aid System, está trabajando de la manera como fue diseñado y no fue diseñado para ser perfecto en todo modo y en toda forma porque el mantenimiento local, las autoridades locales mantienen a su discreción qué es lo que proporcionan y cómo apoyan. Y yo reconozco eso como alcalde anteriormente, particularmente en San Francisco, que eso es parte de los protocolos y los procesos. Pero estamos juntando todo lo posible, ayuda mutua local y lo pedimos, pedimos el IMAC de otros estados también para trabajar conjuntamente. Hola, muchas gracias. Quiero hacerle una pregunta en cuanto al almacenamiento y el solar. ¿Qué puede hacer el estado en este momento para superar, pero que no tenemos suficiente almacenamiento en el futuro, cuando estará más disponible esto en el futuro? Francamente, una gran parte, no la única parte, pero una parte importante de la solución en cuanto a nuestro puente hacia una situación de energía de cero gastos, tiene que ver con el almacenamiento. Hay energía solar, hay periodos donde el sol no está presente, tiene que haber una capacidad de almacenamiento a una escala que necesitamos para poder lograr nuestros objetivos del 100%, que claramente han sido ahorita, se han visto atacados. Por ejemplo, en el condado de San Diego, recientemente vimos que hay un puesto de almacenamiento solar de 30 megavatios que están en línea hoy día, cerca de 250 cuando esté completamente instalado. Y creo que es una de las facilidades de entrenamiento más grandes que hay en el mundo. De modo que este estado es de vanguardia. Estamos creando políticas como aceleradores, buenas políticas públicas que hemos avanzado en el estado. Y en cuanto al clima, hemos acelerado la inversión en innovación, en creación de empleos en este estado. Pero estamos ahora en transición y obviamente estamos estirados y estamos bajo estrés. Eso pasó el viernes y el sábado y sigue siendo así hoy también. Obviamente no podemos permitir que esto sea un estado constante de ansiedad y por lo tanto seguiremos siendo más agresivos que nunca. Seguiremos empujando para tener más capacidad de almacenamiento, pero también fijándonos en la fiabilidad para asegurarnos de que esté todo asegurado, como la mayor parte de los californianos desean, y también de los americanos. Ellos van a querer que vayamos en esa dirección y no vamos a amilanarnos de esas metas de largo plazo. Las soluciones del cambio global no es hacer que el globo cambie de manera más aguda o que sea más desolador, siguiendo nuestro proceso de taladrar y de hacer el negocio como siempre, que por definición fue lo que creó las condiciones que existen y que persisten hoy en día. La respuesta es mitigar eso y ser líder y seguiremos mitigando y seguiremos siendo líderes en ese espacio. En cuanto al almacenamiento de energía solar, por lo tanto, seguiremos enviándoles reseñas en cuanto a lo que está pasando a través del estado. Solamente quiero cerrar ahora recordándoles, no solamente que se pongan su mascarilla, que es fundamental, pero también en cuanto a estas alertas de flexibilidad entre las horas de las 2 de la tarde y las 9 de la noche. Si pueden, sé que es mucho pedir, pido muchas cosas realmente en cuanto a la mascarilla y el contacto físico y todo eso. También les pido que cuando lleguen a la casa, que si se acuerdan, que bajen el termómetro, mejor dicho, suban el termómetro y que esté en 78 grados o más. Ahorrarán dinero y también ahorrarán energía, pero también nos ayudarán a nosotros. Esos actos individuales nos ayudarán a todos a esta última noche que será de mayor reto como las noches que hemos tenido y creemos que será mejor a partir de las próximas noches y las próximas semanas y años también. Les agradezco eso. Sigan, por favor, haciendo su buen trabajo que hemos hecho como estado para lidiar con la transmisión de COVID-19. Nos veremos pronto para otra reseña en todo lo que les dije. Como siempre, muchas gracias por el privilegio de su tiempo.